Baby, dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti, saque a mi lado Sé que suena caramelado Baby, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Yo no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Pero ahí, ahí A caramelado, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos, lo tienes como culao' Si le jode vernos juntos, que se queden en culao' Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculao' Ey, yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo apagar Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Ey, sé que suena caramelado Ey, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Ey, sé que suena caramelado Ey, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Ponle más Y esto me nota пока pics, ma Ey,早 older Ey, pero Ey Ey, pero Ey longing Te das ¿Teverán Te das Planys Todas 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 Tu Todas 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 Toda Todas Gracias.